En este foro de Santo Domingo, hubo personas que comentaron, y me parece que usted mismo, hablaron de una revolución de las expectativas de la ciudadanía. Que hoy en día la ciudadanía latinoamericana, ya con 30 años de democracia, está madurando, ¿hasta qué punto estas nuevas políticas es una política de bottom-up? O sea, que viene empujado desde abajo, en fondo que la ciudadanía está obligando a las clases políticas, a sus dirigentes políticos, a finalmente, digamos, enfrentar los temas sociales. Sin duda, es así, porque, digamos, también se va evolucionando en la práctica. Hay modelos que se venden a veces, sobre todo son traídos por organismos internacionales, que también están en una fase experimental y de aprendizaje. Y le dicen, bueno, mire, si garantizamos que la economía crezca, eso de por sí será suficiente para generar un bienestar. Pero eso se dice en un momento en que la economía no crecía. Por tanto, aquí lo que hace falta es que crezca la economía. Con el solo hecho de que crezca, los problemas estarán resueltos. Resulta que la economía crece y no se resuelve. Entonces, hay que corregir el modelo. Y se crea por presión de la gente. Esa es la gente que dice, pero ¿de qué bienestar me están hablando si a mí no me toca nada? Y viene la protesta y viene lo otro y crea dificultades de gobernabilidad. Entonces, las clases gobernantes reaccionan frente a esa protesta que se dan de inconformidad, de insatisfacción de la población, porque se habla de bienestar y a mí no me llega. Entonces, ahí empiezan a adoptarse políticas que procuran resolver eso que ha quedado sin solución. De que sí estamos creciendo, pero no le está llegando a la gente. Entonces, se va experimentando y se va aprendiendo sobre la marcha de cómo se pueden hacer las cosas. Yo estoy partiendo de, digamos, de una buena intención y buena fe de parte de los gobernantes. A veces la gente cree que hay malignidad. Y es que uno quiere que las cosas ocurran. No. Es que son procesos que se van descubriendo sobre la marcha, de cómo eso mejor se puede trabajar. Entonces, surgen buenas prácticas, surgen buenos modelos que tienen entonces a ser repetidos. Si de repente en Bangladesh se descubren las microfinanzas y que efectivamente se puede prestar a los muy pobres y que el banco no va a quebrar. Ah, pero mira, el modelo de Bangladesh nos parece bien y se repite por todas partes y se crea el movimiento de las microfinanzas. Así es como las cosas ocurren. Igual pasa con esto, que el presidente Lula hace bolsa familia y que transferencias condicionadas produce buenos resultados. Vamos a copiar eso. Y cada quien entonces ya tiene microfinanzas y tiene bolsa familia. Y lo importante, sin embargo, es que se ha tomado conciencia y hay sensibilidad de que se requiere adoptar políticas sociales, que las cosas no ocurren de manera automática. Hay que organizar un sistema, hay que crear instituciones que viabilicen eso para combinar distintos factores.